18, 19 y 20 de mayo, la gastronomía toma la ciudad de Guayán y por supuesto vinculado a todo lo que tiene que ver con los insumos y todo lo que tiene que ver con el perfil de la gastronomía de Guayán. Nosotros invitamos a todos los amigos de Belenocchi Arturus y a toda la gente que nos pueda ver para que nos visiten si están fuera del estado del país y son guayaneses que puedan participar de nosotros. Nace precisamente en función de que Guayán sea un emblema en lo que a gastronomía se refiere, que sea una referencia, que cuando la gente diga ¿y qué se puede hacer en Ciudad Guayán? Bueno, todos los meses de mayo, de todos los años, hay un evento que se llama Guayán Gastronómica y que a ese evento hay que ir. Viene Aline Sumito Esteve, John Guerrero, Nelson Méndez, viene María Fernanda Villarco, especialista en Chocolatería, viene gente de Estado de Bolívar como Nelson Acuña, viene Johnny Peter, está Pedro Acosta, está Loury Gómez y está un player de chef de todo el país. Viene Ariel de Villa García de Maracaibo y todos ellos van a cocinar plato y guayaneses. Vamos a tener algo que no se consigue en los otros eventos, por ejemplo, las cenas y los almuerzos temáticos dirigidos por chef de renombre nacional. No tienen cursos, aprovechando la presencia de esas lumbreras de la cocina, lo lógico es que le permitan a gente como nosotros, porque estamos de alguna forma relacionada con el arte culinario, tener la oportunidad de involucrarnos en un aprendizaje diferente a simplemente ver una cocina en vivo, como es contar con esa experiencia para departir con ellos 3, 4, 5 horas en un día para aprender todo lo que saben hacer. Lo más importante es colocar en la mesa, valga el término, los diferentes platos, las tendencias, los insumos y la manera de hacer cocina guayanesa. Estoy seguro que cualquier señora de Calcara, Lorinoco o de Ciudad Bolívar, Orupata o de aquí de San Félix podrá saber muchísimo de esto. Pero evidentemente nosotros queremos ponerlo a disposición y pretendemos que Guayana Astronómica se aumenta en un evento que se haga todos los años, cada día mucho más fuerte y por supuesto poner la participación masiva de la gente para reconocernos como pueblo y como ciudadano. Vamos a tener eventos en el área de piscina, en el restaurante, en los dos salones grandes que tienen como Autana, el salón Caroní, el salón Roraima, el anfiteatro, en fin, estamos en todos los espacios de los cuales dispone el hotel. Tiene un costo general de 250 bolívar por persona, por día, la persona podrá estar en todos los eventos, desde la día de la mañana hasta la día de la noche, puede estar en las catas, en la cocina en vivo, puede estar en las conferencias, en la expo y los almuerzos y las cenas, los almuerzos tienen un costo de 550 bolívar por persona, son aproximadamente 6, 7 platos más la primera copa de vino y las cenas tienen un costo de 600 bolívar, son 3 cenas, sería el jueves 18, viernes 19 y sábado 20, y los almuerzos son el día sábado y el día domingo. Y por supuesto le pedimos a la gente que venga, venga a esta urbe metropolitana de más de un millón de habitantes, una urbe que tiene muchísimos encantos, que además tiene dos grandes ríos que la circundan, pueda estar con nosotros en Guayana Catronómica y luego pueda durar una semana conociendo las bondades, o puede ir a Upata a comer queso, o puede ir a Calcara a comer pescado, o puede ir a Gran Sabana a disfrutar, o puede ir al Dorado, puede a Guasipatia, a Tumeremo, al Callao, es decir, puede ir a cualquiera de los 11 municipios que forman parte del Estado Bolívar, que es el Estado más grande y con el corazón más amplio de toda la gente. Gracias por ver el video.